muy buenos amigos y aquí estamos en un nuevo vídeo chicos mirad lo que tenemos aquí esferitas personalizadas con nuestros estilos y que no están dentro de la tienda de huawei de esferas de salud y os voy a enseñar en este vídeo a como que se ha enfocado esto enfocada a como chicos a como tener esferas personalizadas en nuestros relojes de huawei desde dispositivos de huawei honor o cualquier dispositivo con android desde iphone esto de momento no se puede hacer esto se hace a través de una aplicación de software libre subida en efe droid que nos permite conectar nuestros relojes a través de bluetooth con esta aplicación y esta aplicación nos permite instalar esferas personalizadas el único requisito que tiene esta aplicación es saber nuestro id de usuario de 17 dígitos digamos un id con el formato con el que huawei lee el nombre de usuario nuestro esto se puede sacar desde el navegador web os voy a dejar ahora un corte de cómo hacerlo y luego ya pasamos pero recordamos aplicación de software libre os dejaré el link tanto del repositorio por si alguien quiere echarle un ojo al código fuente y verificar que está todo correcto os dejaré un link a su página web oficial y os dejaré un link a la versión que yo he utilizado para que funcione también en los dispositivos nuevos como la fit 3 o el watch 4 pro space edition de ahí para atrás funcionan todos y antes de nada antes de pasar al tutorial cómo se consiguen esferas también os dejaré unos links de telegram de grupos donde hay esferas no es patrocinado por nadie de ellos que cada uno se busque las esferas donde quiera yo simplemente dejo un par de grupos donde podéis encontrar esferas así que chicos dicho esto dicho esto vamos a empezar con el tutorial primero cómo sacar la id el número de id de nuestro usuario que tenemos que tener apuntado para luego ponerlo en la aplicación y luego ya pasamos a la aplicación bien chicos vamos con la primera parte del tutorial lo primero que tenemos que hacer es ir a la página de huawei mobile cloud o cloud punto huawei punto com también os dejaré el link en la descripción yo en mi caso me voy a conectar por código qr tú te puedes conectar por tu correo electrónico tu contraseña el caso es conectarse aquí vale así que yo me voy a conectar darme un momento me voy a conectar con qr y ahora seguimos vale bien ya estamos conectados como veis tenemos opción también de descargar una aplicación aquí esto nos da igual nosotros aquí ahora mismo no vamos a hacer nada nosotros aquí queremos obtener una id como veis yo estoy conectado estoy ya conectado en huawei cloud y lo que voy a hacer aquí es darle a la tecla f 12 cuando le demos a la tecla f 12 a vosotros seguramente os salga así vale así aquí donde estoy yo me voy a cambiar de sitio darme un momento que me voy a cambiar de sitio para no estorbar vale porque esto es importante lo tenéis esto como veis cuando leéis a la tecla f 12 os va a salir esto aquí os tenéis que ir a la opción donde dice aplicación y dentro de aplicación donde pone storage o almacenamiento depende cómo os salga a vosotros y dentro de almacenamiento le vais a dar a donde pone cloud punto huawei y aquí chicos lo estaré tapando está tapando todos los datos aquí hay una opción que pone user id que es esta de aquí vale a no sé si podrá hacer zoom aquí si user id pues este user id es el que tenéis que darle doble clic le dais a copiar y lo pegáis vale chicos y este user id es el que tenéis que apuntaros para lo que vamos a ver después muy muy sencillo vale muy muy sencillo y esto cómo se hace en firefox pues dejarme que abro firefox y os lo explico bien chicos ya estamos aquí en firefox y en firefox lo mismo y aquí cuando encontréis huawei cloud os metéis yo te digo que os dejaré el link en la descripción y dentro de huawei cloud aquí cuando le damos a f 12 aquí hay que buscar la parte donde pone almacenamiento directamente vuelvo a estar en medio me voy a volver a quitar me pongo ahí mismo para que lo veáis porque aquí no me voy a lograr y no hace falta aquí hay que ir a la zona donde dice almacenamiento y dentro de almacenamiento aquí tenemos cloud pues aquí igual buscáis el id vuestro y listo porque es exactamente igual que en chrome así que nada chicos seguimos bien chicos empezamos con el tutorial lo primero que vamos a hacer es darle al link que os dejo en la descripción os instaláis ya habréis conseguido la id en nuestro dispositivos en vuestro ordenador ya habréis conseguido la id de cuenta ya habréis hecho todo ese paso tendréis vuestra id de cuenta y lo primero que vamos a hacer es descargarnos esta aplicación es una aplicación completamente segura ya digo que os dejaré los links tanto de la página oficial del código fuente de donde se descargan estas nightly y de dónde dice y de esta de este de esta versión de aplicación que es la que a mí me ha funcionado con los huawei vale lo primero primerísimo que vamos a hacer es la instalamos y la abrimos cuando la abramos en vuestro caso os va a salir completamente vacía vale os va a salir completamente vacía yo sale este porque he estado haciendo todas estas pruebas por eso tengo también la fit 3 con una esquina o con un o con un watch face personalizado lo primero primero que os vais y que os va a salir es esto y aquí tenéis dos opciones la primera desde el reloj directamente o desde la aplicación de salud yo recomiendo hacerlo desde el reloj directamente y es darle aquí y los ajustes y como veis yo tengo mi cuenta conectada y en ajustes le vais a dar a sistema y actualizaciones esto en cualquier reloj tanto en la fit 3 en los gt2 el gt3 de donde encontréis esferas para vuestro reloj ahí es vale y una vez esto le dais a conectar teléfono nuevo y tú dirás pero si yo ya tengo la aplicación de salud aquí porque me tengo que volver a conectar esto hay que hacerlo porque vas a cambiar de aplicación y los permisos o el tema de conexiones no son iguales porque unas aplicaciones de software libre con ciertos permisos y la otra es la aplicación oficial así que lo que hacéis es esto conectar a un nuevo teléfono desconectarnos de este no formatear ojo vuelvo a repetir que mucha gente se puede liar ajustes sistema y actualizaciones y conectar a teléfono nuevo hay en algunos teléfonos más antiguos que pone desenlazar es lo mismo no darle a la opción de restablecer no no esa no le dais a la opción de conectar a un teléfono nuevo le dais aquí nos va a decir que cuando conectemos a un teléfono nuevo si no tenemos la idea puesta que esto es por lo que necesitamos el número de id que os he enseñado como se obtiene si no tenemos ese número de id chicos el teléfono es el reloj se va a resetear y entonces cuando vuelvas a salud va a pasar exactamente lo mismo va a estar todo el rato reseteándose y perderemos las watts face y es lo que no queremos así que nosotros en este caso le decimos que sí que queremos formatear o sea queremos desenlazarlo y se nos queda así como para hacer un nuevo enlace bien quitar este para que no confundir nos y ahora una vez hecho esto voy a bloquear aquí una vez hecho esto aquí lo que hay que darles al más a vosotros como digo saldrá completamente vacía tener a mano el id repito el id para poder hacerlo vale le damos a dar al más y aquí va a buscarnos los dispositivos cercanos que son compatibles con la aplicación como veis watch 4 pro le damos le damos a emparejar decimos que le dejamos que cree el emparejamiento nos esperamos un poco aquí le podemos decir que no y si veis que no sale esto le volvéis a dar vale aquí le vamos a decir en permitir enlazar y le damos y va a dar un error vais a ver va a dar un error pone conectando y mirar el mensaje que nos sale esto nos va a salir o va a salir a todos vale porque porque realmente la id la tenemos en la aplicación de salud no aquí pero nosotros como ya la tenemos aquí lo que vamos a hacer ahora es darle a volver y se nos ha quedado no conectado con la id que tenemos apuntada nos vamos al botón de ajustes al botón de ajustes aquí luego lo podéis echar un ojo y ver y ver todo lo que hace esta aplicación en autentificación y dentro de autentificación aquí cuando le demos a cuenta huawei os va a pedir la cuenta que metáis la cuenta vosotros se opera bien aquí no se ve bien porque tengo el teclado y como es el plegable pues no se ve bien pues aquí lo que vamos a hacer es introducir nuestro número yo lo tengo pegado lo tengo copiado lo tengo pegado para ahorrar tiempo lo voy a poner y una vez puesto le damos a aceptar ya lo habríamos añadido ya habríamos añadido el id que hemos cogido antes el teléfono vuelve a estar esperando poder unirse ahora le vamos a dar a conectar otra vez nos va a salir esto le damos a permitir si queremos que tenga acceso le damos a permitir le damos a aceptar se pone a enlazar y ya se nos ha enlazado sin formatearse de hecho si veis aquí tenemos la esfera que teníamos y ahora bien cómo se cambian las esferas por las esferas es muy sencillo las esferas le vamos a dar a este botón donde sale como seis cuadraditos le damos y aquí ya nos salen todas las esferas que tenemos instaladas le vamos a dar a esta flechita para arriba la tenemos que tener metida dentro de nuestra memoria interna en donde queramos yo la tengo metida en my documentos esferas watch 4 y ahí le vamos a dar a cargar y como veis ya nos pone instalar le daríamos a instalar yo en mi caso como ya está instalada la va a volver a instalar pero la le vamos a dar a instalar y ya tendríamos las esferas totalmente puestas o sea ya se habría colocado nuestra fe hay veces que da error ya tenéis que volver a cargar dos veces pero bueno no pasa absolutamente nada chicos y una vez que terminemos aquí es muy sencillo queremos volver a tenerlo todo en nuestra aplicación de salud queremos que trabajar desde nuestra aplicación de salud pues muy sencillo nos vamos a atrás nos vamos a donde está conectado y le damos a desconectar ya sólo nos tendríamos que conectar aquí para cambiar las esferas vale para cambiar las esferas y ahora yo en mi caso lo voy a hacer más rápido me voy a ir aquí y como veis yo ahora mismo no tengo conectado en la aplicación de salud de huawei no tengo conectado el dispositivo esto ya digo que se puede hacer desde el mismo teléfono pues la operación sería la misma nos vamos a ajustes en el reloj como veis está conectado con mi de de cuenta nos vamos a sistema actualizaciones conectar con un nuevo teléfono le damos a continuar se nos queda así y yo aquí le doy a volver a conectar le decimos que sí lo enlazamos y ahora es esperar a que se enlacen y esté conectado y como veis ya se nos ha conectado y con la esfera que le hemos cargado lo mismo para cualquier dispositivo como os he enseñado antes cualquier dispositivo también tiene sus esferas personalizadas yo aquí tengo cargadas unas cuantas tengo esta que es completamente oscura como veis luego tengo también a ver esta de casio con el fondo amarillo y esta de metálica que estuve probando también puesta chicos y lo tengo conectado con mi aplicación de salud lo podemos tener todo en un mismo teléfono si yo es que tengo dos aplicaciones de salud puesta las tengo aquí y en el otro pero como veis tanto en un huawei como en uno no se puede hacer que antes no se podía ahora sí con esta aplicación gadget bridge podemos cambiar las esferas muy fácil así que chicos vamos a cerrar el vídeo espero que os haya sido útil y sobre todo paciencia a la hora de hacer estas cositas bien chicos ya habéis visto lo fácil que es instalar esferas es muy sencillo simplemente es tener las esferas en formato en el formato adecuado hwt ya sabéis el formato con el que se ven las esferas y una vez hecho esto ya habéis visto que es todo muy sencillo tutorial renovado tutorial que creo que es muy importante ya que no tenemos que usar aplicaciones modificadas de salud aplicaciones que no sabemos quién ha modificado pues en este caso aplicación con software libre con el código libre con todo lo que podamos ver y con una sola aplicación en el mismo teléfono donde tengamos instalada salud y la aplicación esta pues es simplemente conectarnos con una aplicación o con otra en nuestros dispositivos y listo no tendríamos nada más que hacer creo que muy muy interesante así que sin más espero que os haya gustado darle un buen like suscribiros si no lo estáis nos vemos un próximo vídeo chao chao adiós